Para el arzobispo de Trujillo, lo resuelto por el Tribunal Constitucional no hará más que dejar la puerta abierta para facilitar la prostitución infantil, la pedofilia, embarazos no deseados, abortos clandestinos y la proliferación de enfermedades de transmisión sexual, por lo que no dudó en criticarlo. También se vulnera la padre potestad, o sea, como que los padres de familia no tienen nada más que decir. Es una cosa que es tan seria, tan profunda. El adolescente sabemos que es adolescente, le falta todavía una solidez, una madurez más profunda, frente a todo lo que puede venir con liberalizar estas relaciones sexuales con y entre adolescentes. Con se refiere, lo más grave es con, en el sentido de que puede haber mayores que realmente manipulen a los adolescentes para liberalizar y que dé impune todo esto. Monseñor Miguel Cabrejos recalcó que una de las funciones del Tribunal Constitucional es la de cautelar los derechos de las personas, y en esta oportunidad estaría haciendo todo lo contrario, al despenalizar las relaciones entre y con menores de 14 a 18 años. Es más, estaría afectando a un sector de la población catalogado como vulnerable. El primer principio es que el Tribunal Constitucional debe cautelar y no vulnerar el derecho constitucional. El derecho constitucional, en el fondo, está obligado a defender a la dignidad, la persona humana, su dignidad, y más bien hacer progresar y defender esa dignidad. Ese es por un lado. Por otro lado, ¿por qué decimos vulnerar? Porque dentro del contexto de la Constitución hay grupos vulnerables. Un grupo vulnerable es la familia, y el otro grupo vulnerable son los ancianos, y otro grupo vulnerable son los niños y los adolescentes. Cabrejos Vidarte exhortó a la sociedad civil organizada a promover la urgente rectificación de este fallo, pues se atenta contra la labor de los padres de familia, y deja libertad a los adolescentes cuando ellos aún están en proceso de formación. Va a haber de todo, también mayores enfermedades, pero sobre todo el abuso y la posible manipulación de adultos frente a menores, que es lo que todo el mundo se escandalice y que todo el mundo no quiere. Habría que preguntarle a los padres de familia qué piensan. Son los primeros llamados a esto. O sea, un Tribunal Constitucional no puede suplantar a los padres de familia, y esto lo está haciendo. Cabe resaltar que la demanda fue presentada por 10.609 ciudadanos en contra del artículo 1 de la Ley 28.704.